El decano normalizador de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad, médico Eduardo Ayub, y la secretaria académica, doctora Gabriela Picón, visitaron el Hospital Independencia de la Ciudad Capital con el objetivo de interiorizarse sobre las clases teórico-prácticas que llevarán adelante los estudiantes del cuarto año de la carrera de medicina. Como parte de este encuentro, mantuvieron reuniones con directores y subdirectores de este centro de salud junto al cuerpo docente de la Facultad de Ciencias Médicas. Al finalizar estos encuentros, se intercambiaron opiniones y se proyectaron nuevos vínculos a concretar a corto plazo en el desarrollo de esta unidad académica. En la recientemente inaugurada Casa de la Poesía y la Cultura, Betty Alba, se llevó a cabo la presentación del libro sobre Mama Antula. Autoridades de la UNCE y autoridades provinciales, como así también público en general, se dieron cita en este lugar para escuchar a la autora del libro e investigadora de la Universidad de San Martín, oriunda de Santiago del Estero. Bueno, estamos aquí justo en la Casa Betty Alba, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ofreciendo una charla sobre Mama Antula, Mama Antula y la identidad del pueblo santiagueño, que en donde, bueno, voy a abordar algunos aportes sobre mi tesis de maestría que tienen que ver justamente con Mama Antula y también un poco sobre la experiencia que fue escribir, cómo fue escribir la última biografía editada por Planeta llamada Mama Antula, la mujer más rebelde de su tiempo, junto con una periodista italiana, Nunzia Locatelli. Y bueno, vamos a estar compartiendo esta experiencia, compartiendo lo que significa Mama Antula, cómo es su vínculo con la identidad del pueblo santiagueño y, bueno, siempre teniendo presente que Mama Antula es una mujer laica que nació en Santiago del Estero y, bueno, que es verdaderamente un emblema y un, bueno, un referente femenino muy importante de valores, los que encarna Mama Antula, que son muy vigentes en esta época. En el polideportivo de la UNCE se desarrollaron con éxito las semifinales y la final de la Copa de Fútbol UNCE. La actividad estuvo a cargo de la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNCE y contó con la participación de estudiantes de diversas carreras, quienes disfrutaron de una tarde-noche a pleno deporte como parte de las actividades de su vida universitaria. La editorial EDUNCE organizó un taller destinado a docentes, investigadores y estudiantes en proceso de escritura de su trabajo de tesis, como así también a escritores dedicados a la difusión del conocimiento científico. Este taller propuso a sus participantes ejercitar y desarrollar capacidades de escritura orientadas a optimizar el proceso y resultados del pasaje de la tesis al libro. Bueno, este es un taller de formación de autores impulsado por EDUNCE ante una necesidad que diría que es de prácticamente todas las editoriales y de la comunidad científica en general, que es cómo convertimos o cómo producimos textos que sean abiertos a la comunidad, que sean realmente una práctica de comunicación pública de la ciencia. Hay un desafío que parte de un problema que es que la escritura académica y los modos de comunicación académico muchas veces, infelizmente, por tradición, se van encapsulando y se encapsulan en el propio público académico. Entonces, la idea es trabajar un poco el desplazamiento de cómo ante un producto ya producido para un ámbito académico, cómo lo traducimos al mundo extracientífico, pero también, y este es el principal desafío del taller, cómo empezamos a pensar la práctica científica desde una concepción de comunicación pública de la ciencia.